¡Ay! ¡Buenas noches, Samlito, eh! Y es la hora de hacer la meme. ¿Qué pasa? ¿No tienes sueño? Estás triste. ¡Ay! Estás triste porque el Tribunal del Santo Oficio Electoral ya te censuró. Fíjate nada más que caray. Eso que son los defensores de la democracia y de la pluralidad. Ya te censuraron. No entienden que no entienden. No, no llores. No llores, Samlito. Mira, te voy a contar un cuento. Fíjate, se te va a quitar la tristeza. Hombre, es un cuento bien bonito. Mira, es el cuento del... ¡Amblito feo! Fíjate. Fíjate, había una vez... Un monero llamado Yepeto Hernández. Mira, aquí está. Que creó un muñeco llamado Amblito. Y Amblito fue muy feliz en mucho tiempo. Mucho. Pero un día, fíjate. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dijo que estaba mal, que no estaba bien. Que tenía que mantenerse oculto. Le llamaron el Amblito Feo. Sin embargo, pues poco a poco fue encontrando más Amblitos. Mira, aparecían por todos lados. Y el Amblito Feo se dio cuenta que no estaba solo. Que con los demás Amblitos no habría tribunal capaz de prohibirlo. Mira, ¿viste? Y fue así como comenzó la revolución de los Amblitos. ¿Ves? Colorín colorado. Este cuento ya se ha acabado. ¿Ves? No tiene por qué preocuparte. Hay muchos Amblitos como tú. Y eso nadie lo va a poder evitar. Ya se durmió el Amblito. Yo acá contándole el cuento. Bueno, ya. Vamos a dormir. Y ustedes también, ¿eh? Porque mañana hay que madrugar. Buenas noches, Amblitos. Buenas noches. Buenas noches.